Bien, seguimos en marco de referencia, nos acompaña Ramón Santos, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la Federación de Distritos Municipales, con quien vamos a estar hablando de municipalidad, pero de manera particular de lo que está pasando en el escenario político. Como tenemos poco tiempo, es una entrevista cortica y vamos a aprovecharla bien. Le pregunto, en esta semana es que hay que definir el tema de la alianza, especialmente en la parte de la municipalidad y usted es parte de la comisión de negociación porque usted es el que sabe de municipalidad. ¿Qué es lo que está pasando? Nada, le dejo agradecerle a usted la oportunidad que nos brindan. Aquí en este momento quisimos venir para hablar del acto de proclamación de nuestro candidato presidencial y próximo presidente, compañero Abel Martínez. El alcalde de Santiago es diputado, el presidente de la Cámara, un hombre con una experiencia de Estado acumulada, basta, y que garantiza la transformación de la República Dominicana como lo ha hecho Santiago y como lo ha hecho en el Ministerio Público. Así es que con ese acto cumplimos con la formalidad que establece la ley 33.18 que administra la Junta Central Electoral desde este régimen democrático de la República Dominicana. Un acto solemne donde recibimos los nervios, las arterias, los músculos y el cerebro del Partido de la Liberación Dominicana unidos monolíticamente con un discurso magistral de nuestro candidato y próximo presidente, Abel Martínez, el presidente del Partido y el secretario general. Con respecto a la alianza, tú sabes de Desma que no estoy autorizado, porque no soy vocero, aunque participo en esa comisión. El compañero Danilo Díaz es el coordinador de esa comisión, que participa Álvaro David Fernández, Rubén Michara y yo, como ellos del CP, y yo miembro del comité central titular de la Secretaría de Asuntos Municipales. En ese sentido quiero decir que en el próximo día, ahora, deberá producirse un anuncio de demarcaciones importantes, tanto a nivel de provincia como de municipios, de las grandes concentraciones de personas en la República Dominicana. El bloque opositor que componen la Fuerza del Pueblo, el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana tienen una firme convicción de que, unidos para derrotar el gobierno del PRM, el gobierno que no ha podido dar soluciones a la problemática de la República Dominicana. Como es natural, hay plazas que no fueron reservadas y que afectan intereses y ya adquiridos, derechos adquiridos, y entonces se está buscando las vías legales para que esos intereses adquiridos no vayan a afectar alguna demarcación que entonces sea facilitada en ganas de que se consolide este gran bloque opositor. Porque de afectar una demarcación de esas afectaría completamente a los tres partidos que estarían llevando, postulando, en una parte tripartita y en otra parte bipartita en algunas demarcaciones de la República Dominicana. Sí, es el ánimo, es la convicción de ganar las elecciones ese paso de febrero y ganar en mayo, en este caso, votando morado por el PLD en la casilla de la estrella amarilla del profesor Juan Bos. Mire, en la parte municipal, ¿realmente está pasando lo que ha dicho el gobierno de que ha habido una revolución en la parte municipal? Y esa es la razón por la que alcaldes de los tres partidos de oposición se han ido para el PRM. ¿Es verdad que ha habido una inversión y un cambio trascendental en la parte municipal? No, 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 no. Mira, realmente efectivamente los gobiernos locales de la República Dominicana están atravesando el peor momento de la historia. Te lo puedo decir porque estamos recibiendo porcentualmente el 2.2% de cada 100 pesos corriente que está en el Estado Dominicano. ¿Qué quiere decir? Que en el 97 se aprobó la ley 1797 que establecía un 4% para la transferencia a los gobiernos locales. Y después esa ley, en el 2003, crearon la ley 16603 que transfería a los gobiernos locales a los gobiernos locales un 10%. Ley que no se ha podido cumplir en el transcurso de los años. Pero en verdad la transferencia municipal en este momento es que se está recibiendo el menor porcentaje de la historia. 23 años después de aprobada la ley, ley 97, 4%, y después del 2003, 10%, estamos recibiendo 2.2. El 2 quiere decir que la cantidad de recursos que se haya entregado a la municipalidad, el tamaño y la cantidad de recursos se corresponda con el Producto Interno Bruto que se manejó y se manejaba en esos años. Hoy estamos hablando de un millón de dólares. Y en aquellos años, por ejemplo, 150 mil pesos, 350, 500 mil millones, y así por el estilo. Pero nadie puede comparar el tamaño de la economía con un porcentaje. El tamaño es una y el porcentaje va a influir de acuerdo al tamaño de esa economía. O sea, que si el presupuesto del país es menor, el porcentaje es igual, va a recibir menos cantidad. Si el presupuesto del país es mayor, para que se pueda entender, entonces se recibirá menor. Pero a nosotros lo que nos interesa es el presupuesto, el porcentaje, porque la inflación se traga la operatividad de los gobiernos locales. Y no hay forma alguna de que un gobierno local pueda hacer una obra solo, insisto. Esos pueblos locales, que son más del 85% de los municipios y de los distritos municipales, no hay forma de que hagan una obra sin la Liga, que bien Víctor ha ayudado bastante a algunos colegas y a la mayoría. O que el gobierno le asigne dinero para hacer una obra en específico de corte municipal. Pero solamente con los recursos que le llegan de la transferencia o los que puedan agenciarse local, no hay forma de que se haga una obra. Rápidamente, que nos queda poco tiempo. ¿Cuántas alcaldías entienden que va a tener ahora la alianza opositora? Yo creo que esta legislatura municipal va a ser una legislatura equilibrada. Yo entiendo que el escenario plantea una reformulación. Yo entiendo que el bloque opositor controlará la municipalidad. Va del 50% tendremos. Va a haber competencia. Hay muchos actores que son ahora alcaldes que no estarán en el escenario de los tres partidos, porque no han sido favorecidos por las encuestas. En muchos casos, cara nueva. En muchos casos, otros que han sido y que vuelven ahora. Y otros que no han sido, que han intentado y que ahora son candidatos y tienen la oportunidad. Yo entiendo que la alianza opositora establece una reformulación, que la municipalidad quedará en manos de la oposición. Eso es lo que dará equilibrio y garantía de que trabajaremos para que ese porcentaje, lo que dice la ley, el 10%, y eso lo ha hecho como propuesta y compromiso el compañero Avel Martínez, que será el presidente de la República, después de plantear los cinco ejes. El pasado domingo, bien formulado, y entonces estableciendo cómo se hará. Yo también respiro a diputados. Ah, pero dime con el 35, dime, ¿no? Además de ser elegido, haber sido elegido en cuatro ocasiones como alcalde en los votados, llamas a una vez como regidor, ahora me propongo, ante esa falta de iniciativa, el abandono de la provincia de Monteplata por su cabeza legislativa, llevar la bandera, trabajar para que esa provincia de Monteplata sea una provincia modelo, que es una provincia con potencial increíble, ecoturística por demás, hace provincia con ocho, hace frontera con ocho provincias del país, incluyendo la capital, a que esa provincia tenga un verdadero representante que trabaje por reducir el nivel de desempleo que ronda el 60%, el abandono del campo, el trabajo de los caminos vecinales, que no hay un solo que se haya reparado en esta gestión, que las calles, que las agencias del Estado tengan presupuesto para bachear la calle, para apoyar el campo, préstamo al Banco Agrícola, apoyo al IAD, en fin, las madres solteras, las pibes, los jóvenes que necesitan un primer empleo, y sobre todo profundizar en la formación de una segunda lengua, el inglés por inversión como segunda lengua, tal y como lo estableció el compañero y próximo presidente Abel Martínez en su discurso. Yo creo en eso, porque cuando llegué a los votados, era un pueblo que no había comunicación, y en un año llevamos las tres principales compañías de servicio a dar comunicación. Y eso queremos hacer en Monteplata, que es la infraestructura del Estado tecnológica. Y mira, tecnológica, el programa de gobierno que planteo es un programa que, aunque lo peorizo como un abanderado de servicio, un apasionado, pero va a ser basado en la ciencia, en la tecnología y en la PIN. Y los maestros jugarán un rol fundamental en ese desarrollo, en ese proyecto, que rescatará a Monteplata, que retrocedió cuatro, doce años, en estos cuatro años, que eligió un representante que no han hecho lamentable nada por la provincia de Monteplata. Ramón, suerte en tus aspiraciones. Gracias. Y ahora te despido como Ramón Santos, miembro del comité central del PLD, y además candidato a diputado por la provincia de Monteplata. Gracias, hermano. Gracias por venir aquí. Espero que la próxima vez que nos veamos... Digo, tú debes de venir antes de las elecciones, pero te deseo suerte. Sí, no, la tendré. Fuimos electos candidatos, el aspirante con mayor nivel de simpatía, y eso se va a concretar en la surda, porque más del 90% de la estructura está soportando este proyecto. Me están haciendo sueño. Muchas gracias. Señores, nos vemos en la próxima entrega de Marco de Referencia.